No te quiero, no te quiero, no te quiero, no te quiero nada más En tu maltrato no vuelvo a aguantar, no te quiero más, vas por el rumbo Se me perdió la cartera, ya no tengo más dinero Se me perdió la cartera, ya no tengo más dinero Cúcala, 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 ella sabe bailar Cúcala, 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 esta moderna no pierda tiempo Cúcala, 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 la verdad toda su tormento Cúcala, 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 cúcala Oiga y la esencia voy a cantar La esencia me traigo a Dios Escúchate, la esencia de Juan Juan Oiga y si yo me cuento a ganar algo mejor Pero no le cante Juan Juan Escúchate, la esencia de Juan Juan La esencia de Juan Juan Mañana, yo no sé mañana, quién va a estar aquí Esta vida es igual que a un libro, cada página es un día vivido